¡Soy corazonero! Pues sí, amigos, sí, seguimos con música. Y esto dice así. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo entrepasen los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de cómo abrió las puertas del armario, un mitre de poetas con precios literarios. La Radio Nacional Fondel. ¡Ay, qué rico! ¡Vamos con una rica rumba! ¡Hice así! ¡Es necio! ¡Es inicio de la ruta de ellos! ¡Para no hacerse mi conozco! ¡H 건데, no, ya ve! ¡Hice así! La Radio Nacional Fondel salió americana, ¡Hice asistencia! ¡Sí, güc! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Bandera.